¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conocen, yo soy Sofie y hago reacciones de anime. El día de hoy vamos a estar reaccionando al último capítulo de la primera parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin. Yo sé, suena medio a trabalengua, pero es que sí, han dividido la última temporada en dos partes y este es el último capítulo de la primera. Entonces, comencemos a ver qué tal. Necesito saber cómo está Levi, por cierto, así que vamos a darle. Mi diosa Hanji. Recordemos que allí hubo una super explosión, ¿no? O sea, por eso es que ando preocupada por Levi. Yo solamente, me importa un pepino lo que pasó con Seke. Sí, muy triste su pasado y todo, pero Levi es Levi. Ok, y Seke está destruidísimo. Pero si Seke está así, o sea, imagínense cómo está Levi. O sea, y Seke es un titán, así que que así esté mal, se puede regenerar. Yo necesito saber dónde está Levi. ¡Uf! ¡Shit! Eso fue demasiado... Ok. Empezamos con las cosas bien oscuras y fuertes, ¿eh? O sea, esa imagen me tomó un poquito por sorpresa de decir, chicos. Ahora sí, chicos, dice cielo y tierra. Así se llama este último capítulito. La verdad es que fue bastante perturbador, lo de Seke. O sea, cuando se abrió ahí la panza del titán y lo metió. O sea, oscuro, la verdad. ¡Ah! Eso no sé por qué siento que se van a matar todos aquí. ¡Shit! Es que literalmente, o sea, Seke y su plan y Eren y todos aquí tienen agarrado al pobre Pixis, ¿verdad? De los pelos. Es que también tenían ideas demasiado extremistas. ¡Exacto, exacto! ¿Cómo confiar? Pero a ver, chicos. Sáquenme de una duda. Son dos planes diferentes. O sea, el que tiene Eren y el que tiene Seke, ¿verdad? Porque el de Seke... No, porque el de Seke es como una eutanasia a los eldianos. O bueno, según lo que dijo Pixis, en realidad tienen el mismo plan. O sea, ambos quieren destruir todo lo que hay afuera. Es el Kami. ¡Koni, bebé! Bien intensa la conversación de estos, ¿eh? Le dijo arrastrada. Le dijo arrastrada, en otras palabras. ¡Uy, Jin! ¡Oye, pues, ya está bien! ¡Eso es lo que es lo más importante que los dos. En el sentido de que se deshacen, ya se han perdido a mí. Ok, entonces, según lo que dijo Pixis, supongo que tanto el plan de Seke como el de Eren es destruir todo lo que hay afuera de las morellas con el retumbar. Yo te amaba. Sí, el morenazo. Mi team tiene el de todo, el de perder. Mi team de lados de la región está con todas de perder. Mi team de lados de la región está con todas de perder. Ay, qué ganas de golpearlo. Y todavía lo hice con lágrimas en los ojos, güey. Chicos, los pelos de punta. ¡Los pelos de punta! Gracias, Yelena, la verdad, gracias. Me estaba cayendo súper mal ese tipo. Pero no, porque supuestamente es matar. O sea, exacto. O sea, yo siento que el plan de Eutanasia, según lo que yo entendí, el plan de Eutanasia, ya sé que era ser que ya no se reproduzcan más, ¿no? Pero yo creo que el plan de Eren es diferente. O sea, el plan de Eren es destruir todo y que solamente queden los Eldianos. Maldito Eren sabroso. A risa, porque Gaby, desde el capítulo 1, estaba como de que... Sí, solamente vale para nada el Eren. Cuando lo vea, lo voy a matar. Le voy a agarrar de guamazos. Pero cuando tiene enfrente a Eren, un poquito más se orina en los pantalones, Gaby. El sexy. Claro que sí. Por cierto, hace tiempo que no veíamos a Pic. La extrañaba, ¿eh? La extrañaba. Pórate, hijita. A ti no te pesa la mano para agarrar armas. Rápido. Eribe. C." Ell, en la tracción. C. T.'s T. La chica que la vieja. Eribe. En la tracción. En la tracción. En la tracción. Las que en la tracción. La tracción. Esved donde se nos fancy. Sonido, ¿es planos de ello? Sonido, puedes esconderte. Tuvemos. Sonido, ¿es planos de ello? Es decir, ¿es planos de ello? Cierto, ¿es planos de ello? En la tracción. V. La tracción. ¿Uuu? Hayden ¿ Hein? ¿Van? ¿No? ¿No? ¿O sea que todo el tiempo lo supo? Exacto Pero siento que Pic está actuando O sea, siento que está puro actuando este Pic Siento que está actuando Aunque no lo sé, tal vez sí es verdad Me imagino el bug que le debe de estar dando en la cabeza a Gaby No lo sé, ese flashback me hizo pensar que es verdad No, hija, nunca iba a pasar de todas formas Es que nunca iba a pasar Así ganaran ellos Jamás Jamás iban a aceptar a los aldeanos como que son aldeanos buenos Nunca iba a pasar Porque los marlenenses le tienen realmente asco a los aldeanos Exacto, son el pueblo de Ymir Quieren aceptarlo o no Eres un monstruo Exacto Eso es una muy buena lógica Eso mero Eso mero Es lo que yo pienso Cada vez que este hombre Cada vez que este hombre se saca un poquito de sangre Es como si tuviera una bomba a punto de explotar en la mano Cada vez que este hombre tiene Exacto Miren, este plan de Seke no me parece tan malo, la verdad Si es que este fuera el plan final En el que van a estar unidos tanto Seke como Eren O sea, yo estaría a favor de ellos, la verdad De Seke y de ese equipo No tiene razón Bueno, es que a mi el plan de la eutanasia no me suena tan mal Siento que es una manera O sea, al final Si o si va a haber sufrimiento, pero Pero como que, no se Se escucha como que un poco más lógico lo de la eutanasia Pero yo siento que lo que Eren quieren hacer No es lo mismo, ¿saben? ¿Es neta? Armin es bien Bien emocional Es que la verdad no me molestaría, ¿eh, Pic? Yo lo siento O sea, sí, mucho puede entender a Gaby Pero me sigue cayendo castrosa Te amo, Pic Yo soy como ellos, ¿saben? O sea ¡Oh, ahí estaba poco! ¡Miren, miren, miren! Ahí estaba poco Ah, no pude retrocederle dando Pero ahí estaba poco Si es una trampa, chicos, entonces Pero Como les decía Creo que sí es una trampa de parte de Pic, ¿eh? Porque ahí estaba Poco ¿Recuerdos de Vietnam? ¿Recuerdos de Vietnam? A volver a llorar por Erwin Que hermoso que es Eren, chicos O sea Obviamente es una trampa Ah, él las empujan Bueno, a Gaby A Pic, no Pic me cae bien Uy, él también está listo para... Ay, Dios Esto está demasiado emocionante Uy, que el enemigo es Eren, dice Uy, la banda sonora, chicos La piel de gallina, ¿eh? Caíste, hijo Caíste Caíste ¿Cómo te dejaste engañar, Eren? ¿Cómo te dejaste engañar? Viejo sabroso No Ay, no puedo con esto No, no, no Con esto No, no No, no No, no, no No, no De lo bueno que está haciendo este capítulo, chicos Mira la banda sonora Era obvio Oh, Marley No La verdad es que yo tampoco confío en Marley O sea En realidad lo que dijo Pic tenía sentido Se viene la ultrabatalla final, ¿eh? No termines, no termines Reiner ¿Esta qué sería? ¿La tercera vez que pelean? Sí, sí O sea, con Reiner Esta sería como que la tercera vez, ¿verdad? O sea, creo que es la tercera batalla Wow, chicos ¡Qué buen capítulo, Dios santo! ¡Qué buen capítulo! Es que está brutal, ¿eh? Brutal el capítulo Y lo peor es que se quedó en la parte más épica, chicos Y no me quiero leer el manga Porque, o sea, quiero estar con toda Todavía con toda la expectativa cuando salga la nueva temporada Pero la veo bien difícil aguantarme a saber qué rayos va a pasar Es que, o sea, está brutal Este capítulo en específico me tuvo así al borde del asiento todo el capítulo O sea, brutal, 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 brutal lo que hicieron con este capítulo Este capítulo para mí en definitiva se lleva a los seis gatitos del canal O sea, porque fue un capítulo brutalísimo O sea, incluso las conversaciones, no sé Para mí le dieron mucho sentido a muchas cosas Y la batalla final, poquito lo que nos mostraron cuando apareció este poco Donde apareció el titán de Eren Y llegó Marley O sea, ahí va a ser la batalla ultra épica final O sea, ya estoy como que aquí visionándome de lo que va a pasar Y estoy que no puedo con el hype De todas formas, creo que la segunda parte no sale hasta el invierno del 2022 Recién para el próximo año Por eso es que se me hace tan difícil aguantarme Pero pues ahí veremos, ahí veremos qué le hacemos Espero que les haya gustado la reacción, chicos Y así fue, recuerden que se pueden suscribir aquí abajo También me pueden dejar en el comentario qué tal les pareció a ustedes el capítulo Cuántos gatitos le pondrían a ustedes Y eso es todo, bye bye